¡Somos Bellas Artes! ¡Somos Educación! ¡Somos Bellas Artes! ¡Somos Educación! ¡Marcha Nacional por las escuelas de Bellas Artes! ¡Somos Educación! ¡Somos Educación! ¡Somos Educación! ySos Educación! para aprender el año escolar porque estamos en paro y el libro de cultura con un salario de 300 mil pesos. Desde hace siete meses los artistas de República Dominicana Bellas Artes están en paro exigiendo mejoras salariales y que se adecúen las escuelas de República Dominicana. Otra vez, por cuarta vez, se realiza una marcha nacional aquí en Moca en donde hay representación del coro nacional, los cantantes líricos, escuelas de Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Juan y otras. Profesores especializados ganando 5 mil pesos, 4 mil 800 pesos, 6 mil pesos. ¿Puede una persona vivir con ese salario al mes? No puede vivir. Las autoridades del Ministerio de Cultura dicen que ese aumento va a llegar. Pero ¿cuándo? Hace dos años que lo estamos esperando. Este mes, este mes y el aumento nunca llega. ¿Cuánta diligencia, cuántos sacrificios para que en Moca gozáramos de una escuela de Bellas Artes y hoy está paralizada? ¿Por qué darle tanto dinero a esos partidos emergentes? ¿Por qué gastar en cosas superfluas, buenas, pero no necesarias en este momento? ¿Por qué malgastar el dinero en brindis, en risol, en seminario, en refrigerio innecesario? Vamos a apoyar en que los niños tengan arte, que puedan capacitarse. Necesitamos pagar más artistas. Para los artistas, salario digno. Para los artistas, salario digno. Para los artistas. Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com. Entra y actualízate.